Hoy es martes, martes del doctor José Antonio Lozano Díez, quien es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y de Alipadre. José Antonio, no te levantes, por favor. Qué alegría verte, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos traes? Pues hoy te traigo un tema y, bueno, primero me da gusto estar otra vez aquí, personalmente ya, regresando. Ya volviendo aquí, nuevamente de manera física. Pues mira, te traigo un tema que se vuelve muy importante en el tiempo actual. Un tema que yo creo que a la mayoría de las personas, te puedo decir, que a una, quizás un 70, 80% de la población le afecta, que es lo mal que se tratan las personas a sí mismas. Fíjate que este es un tema muy interesante. ¿Lo mal que nos tratamos? A nosotros mismos, lo mal que nos tratamos, Joaquín. Y por eso hoy quiero hablar de la importancia de la autocompasión y de qué se trata ese tema. Porque resulta que si uno lo ve, inclusive mucha gente que esté ahora viéndonos, puede de repente ver cuando le pasa un problema, un error a otro, solemos ayudar, solemos justificar. Ah, pero que no nos pase a nosotros. Porque nos damos los peores comentarios negativos. Muchos de ellos en el subconsciente, pero cómo me pude equivocar, otra vez me pasó esto a mí, no es posible. Y eso nos pasa mucho, Joaquín, por dos causas principales. Una causa es la culpa que a veces no hemos podido superar. Y otra de las causas es la comparación que hacemos con otras personas. Perdón, te interrumpo, ¿culpa de qué? Culpa general, Joaquín. Resulta que las personas tenemos una, y sobre todo en el tiempo actual, esto se ha extendido mucho, hay un sentimiento de culpa a veces subconsciente, de cosas que ni siquiera es que sean específicas, o cosas en las que no hemos podido superar algo. Por ejemplo, la persona que quería entrar a una dieta y que no fue capaz de mantenerse en régimen. O la persona que quiso conseguir algo que se propuso, quizás ni siquiera realista, no lo consiguió, y entonces se siente culpable. Y este sentimiento de culpa se ha vuelto muy generalizado. Muy generalizado. Es un tema que hoy yo te puedo decir que gran parte de las personas lo sufre. Y lo primero, Joaquín, y este es uno de los primeros dos puntos a decir, y que tiene que ver con la autocompasión, tiene que ver, alguna vez lo hablamos aquí en un programa, con cómo sabernos perdonar. Ahora, no hay que confundir la culpa con dos conceptos que a veces se nos pueden ahí meter un poco. Por un lado, no hay que confundir la culpa con la vergüenza. La culpa es por algo que yo hice y que puedo corregir. Oye, pues si no entra el régimen de la dieta, pues ahora voy a intentar corregirlo. En cambio, la vergüenza es sentir culpa o sentirnos por quienes somos, no por lo que hacemos, sino por quienes somos. Y eso jamás lo vamos a poder cambiar. Las personas que no se terminan de aceptar a sí mismas, porque no se gustan físicamente, porque no les parece que en un momento determinado sean lo suficientemente inteligentes, porque no crean que se están dando las condiciones o en las que a ellos les gustaría idealmente ser. Cuando la realidad no convive con eso, se sienten culpables de alguna manera. Esa, en realidad, más que una culpa, es un avergonzamiento de sí mismos. Y hay que decir que el primer paso para la madurez tiene que ver con la aceptación de uno mismo. Esa es, por un lado. Tampoco hay que confundir, Joaquín, la culpa con la responsabilidad, que eso también le pasa mucho a las personas. Las personas confundimos a veces los hechos que tenemos encima y lo que tenemos que responder con cierta culpa. La culpa es algo que ya sucedió, algo que hice mal y que soy culposo y que no puedo corregir porque no puedo regresar al pasado. La responsabilidad, en cambio, es algo que tengo hoy en el presente y por lo que sí puedo hacer también cambios importantes. Bien. Entonces, este tema es la culpa, Joaquín. Es verdad. Entonces, íbamos para esto de que nos tratamos mal. Unos por la culpa. Unos por la culpa. ¿Y el otro? El otro, Joaquín, por la comparación que hacemos con los demás. Para sentirnos muchas veces aceptados en el grupo social, y esto es a una mayoría de las personas en los grupos sociales actuales, buscan, de alguna manera, para ser aceptados, hacer cosas que los hagan mejores que los demás. Es más, las personas en general se suelen percibir mejor que los demás. Fíjate estas estadísticas. Los estudiantes, esta estadística es de Estados Unidos. El 84% de los estudiantes en Estados Unidos sienten que son más inteligentes que la media de sus compañeros. Los profesores universitarios, el 90% sienten que son los más inteligentes. El 70% de la gente que conduce siente que maneja mejor que los demás, aunque haya tenido un accidente recientemente. ¿Y por qué nos ocurre eso? Porque es un mecanismo de autodefensa en el cual nosotros entramos con cierta superioridad con afán de ser aceptados por los demás. ¿Y dónde está ahí el gran error? ¿Y dónde está lo que sufrimos? Que cuando a otra persona le va mejor que a nosotros, nosotros sufrimos. Cuando una persona vemos que está en mejores condiciones que nosotros, nosotros volvemos a sufrir. Y esta circunstancia del sufrimiento hace que deseemos, de alguna manera, que a los demás no les vaya tan bien. Pero cuando hacemos eso, nos aislamos de los demás. Entonces caemos en un círculo vicioso. Es una paradoja. Deseando que a los demás no les vaya bien, intentando ser superior a los demás, me aíslo de ellos. Y yo intentaba ser superior para poder ser parte de ese grupo, para poder ser aceptado por el grupo. Y de manera subconsciente me aíslo del grupo. Las personas sufren mucho, Joaquín, por estas dos causas. Por la culpa, por compararse con los demás. Y ese sufrimiento necesita pasar por un proceso de lo que se ha llamado últimamente la autocompasión. Hay una autora muy interesante que es una autora americana, Christine Neff, que ha tocado este tema de manera bastante seria, bastante profunda. Y ha logrado ya decir, oye, las personas, para poder salir adelante, necesitamos primero compadecernos de nosotros mismos. Y esa autocompasión tiene tres partes. Perdón, ¿de veras es bueno compadecerse de uno mismo? Sí, Joaquín. No es bueno, es necesario. Es necesario. Porque muchas personas que están pasando un momento de sufrimiento, personas que están pasando un momento de incomprensión, que han tenido una pérdida en la vida, lo primero que tienen que hacer es comprender que lo están pasando y darse una compasión interna a sí mismas. Las personas que no son capaces de compadecerse de sí mismas, menos lo van a hacer de compadecerse con los demás. Compadecerse con uno mismo es algo fundamental. Y esto implica una amabilidad con uno mismo, una automabilidad, en lugar de la autocrítica que muchas veces tenemos, oye, yo lo he hecho mal, yo no pude ir con la dieta, yo no hice tal cosa. En vez de eso, ser amables y comprensivos. Otra de las cosas es comprender, y esto, Joaquín, es fundamental, que somos nosotros seres llenos de defectos, que no existen seres humanos perfectos, que tenemos derecho al error, que tenemos derecho a la imperfección. De hecho, hay un profesor de Harvard que toca mucho los temas de felicidad y lo dice con mucha claridad. Una de las claves de la felicidad es aceptar el derecho a la imperfección, que somos seres humanos imperfectos y que muchas veces las cosas no nos van a salir bien, no las vamos a hacer bien, nos vamos a equivocar. Ahora, pero también hay una diferencia entre la perfección, hacer algo perfecto y hacerlo bien. Yo creo que el bien es lo humano, perfecto es lo inalcanzable. Bueno, hay un dicho famoso que es lo mejor es enemigo de lo bueno. En la vida, si tú quieres en un momento determinado avanzar, tienes que comprender que tú no vas a poder ser jamás perfecto. Lo mejor es enemigo de lo bueno y lo bueno es lo que en la vida los seres humanos normales solemos tener, no lo mejor, sino lo bueno. Y esto, Joaquín, acompañado de una tensión plena en el presente, estar muy en el día de hoy. Fíjate, Joaquín, que esta autocompasión, ya en muchos estudios, hay talleres en Estados Unidos que se dan de esta autocompasión. Las personas que logran compadecerse de sí mismas, que no hay que confundir la autocompasión con el victimismo, con el de que yo no puedo hacer nada. Es que parece que serían sinónimos, ¿no? No. Al contrario. Al contrario, el victimismo es una manera de fugarse de la realidad. Es una manera de decir, yo ya no voy a enfrentar los temas. Yo no puedo. Yo soy poquita cosa. Miren cómo sufro y me hago a un lado. Eso es ser víctima. El que se autocompadece comprende que está pasando un mal momento, comprende que está pasando un sufrimiento, algo que no le gusta, pero en esa comprensión también viene la reflexión de cómo haré para estar en una mejor condición posterior. No hay... De hecho, son dos temas totalmente separados. Que comúnmente se usan como sinónimo, ¿no? Sí. El que se autocompadece muchas veces lo ves como la persona que siempre se victimiza, siempre llega a todos lados queriendo dar lástima, ¿no? Queriendo decir, miren a mí cómo me he ido mal en la vida, véanme por favor. Esa forma de ser, Joaquín, en el fondo, es contraria a la autocompasión. Es una persona que tiene una crítica durísima contra sí misma y que no es capaz de tener una dignidad mínima frente a los demás. Ajá. La autocompasión, en cambio, te hace una persona absolutamente digna. Te hace una persona que comprende que no puede ser perfecta y por lo tanto comprende que los demás tampoco pueden ser perfectos y en eso logra entrar perfectamente, encardinar sus relaciones de forma profunda con los demás. Una persona que acepta sus defectos y que, de alguna manera, se compadece de esos defectos, pero que no por aceptar los defectos se dice, oye, yo no puedo, yo soy poca cosa, es una persona que en el fondo está siendo buena consigo misma. Una persona que es víctima, dice, yo soy poca cosa, a mí me ha ido mal en la vida, etcétera. Es una persona con una autocrítica durísima en su contra y que jamás va a madurar como ser humano. Y es curioso, Joaquín, las personas que se autocompadecen son personas que tienen menos depresión. Cuando logramos autocompadecernos, cuando no necesitamos que sean ni siquiera los demás, que qué bueno que también nos ayuden, los seres humanos lo necesitamos, pero cuando logramos hacer eso, tenemos menos crisis de ansiedad, tenemos mejor salud cerebral, curiosamente, y en los estudios se ve que en términos generales las personas alcanzan un mejor estadio de una vida lograda. Entonces, este tema de la autocompasión creo que hoy es un tema que deberíamos de poner en nuestra agenda personal, cada uno de nosotros y las personas que nos están viendo el día de hoy. yo lo veo con tantas personas que uno trata, cómo se maltratan a sí mismas, cómo no se quieren a sí mismas y cómo eso, en vez de reflejarse en un trato mejor con los demás, se refleja en una prepotencia con los demás. Fíjate que es curioso, cómo las personas con la mayor autocompasión, y lo voy a decir ahora en los dos términos, con la mayor autoestima, suelen ser las personas más humildes, las personas que pueden hablar mejor con los demás son las más sencillas, en cambio las personas más inseguras, las que se critican, las que no están de acuerdo consigo mismos, en el trato con los demás suelen ser prepotentes, suelen ser personas que utilizan esa prepotencia como un mecanismo de defensa, pero que no generan vínculos con los demás. Es curioso cómo la prepotencia es un síntoma de la inseguridad, y en cambio la autoestima alta es un signo de humildad, o la humildad es un signo de autoestima alta. ¿Y cómo la hacemos? Porque tú dices ahora danos el trapito, ¿no? El remedio y el trapito. Mira, yo creo que el remedio está en los siguientes tres pasos que podemos dar. El paso número uno es en la vida hacer una reflexión en el momento que estemos pasando. En este momento estoy pasando un mal momento por lo que se oye, porque choqué en la mañana, porque me dieron una mala noticia del trabajo. En este momento soy consciente, hacer conciencia de que nos estamos sintiendo mal, porque la mayoría de las veces no la hacemos, nos sentimos mal, pero seguimos en el día como si no pasara nada. Ser consciente, porque en el momento en que soy consciente viene el paso número dos. Como soy consciente de que me siento mal y hay una causa por la cual me siento mal, en este momento me compadezco a mí mismo, me digo a mí mismo, oye, esto que está pasando es un trago amargo, pero va a pasar, es una circunstancia que podemos solucionar. Entiendo, entiendo el momento por el que estoy pasando. Y lo tercero, una vez que me entiendo, entonces intento superar eso, que eso es lo distinto del victimismo. pero esos pasos hay que darlos. Una persona que no es consciente de sus emociones no las puede canalizar y ser consciente implica un momento aquí el día de hoy. ¿Qué estoy sintiendo el día de hoy? ¿Estoy sintiendo frustración? ¿Estoy sintiendo en este momento tristeza? ¿Qué estoy pasando en este momento? Hacerme consciente de ello. Y en el momento que me hago consciente, me compadezco y compadecido de mismo ya puedo cambiar la situación. Y eso es lo que ayuda mucho, Joaquín. Porque muchas veces todos estos pensamientos son subconscientes, son emociones que ni siquiera hemos procesado y que nos están haciendo un daño terrible. Me acuerdo mucho de lo que dijiste hace dos semanas en el sentido de que es un mal momento, dijiste, es una foto. Es una foto, Joaquín. Esto en la vida qué importante es. Lo decía un viejo adagio. El momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. ¿Qué quiere decir eso? Esto es una foto, esto no es la vida. Esto es una escena de la película y en las películas tenemos escenas en las que nos puede ir muy mal, escenas en las que nos engañaron, escenas en las que el héroe está en una situación en la que ya está en el peor de las circunstancias, pero el desenlace termina siendo bueno. No castiguemos nuestro futuro, Joaquín. La vida tiene muchas escenas y la vida es así y las escenas no las alcanzamos a ver, nos quedamos con la foto del día de hoy nada más. Y a veces puede ser una foto momentánea, ¿no? Claro, una foto que en muchas ocasiones no dura más de un par de días o quizás tres, cuatro días o quizás un día o quizás dos horas. Así es y sin embargo en ese momento sufrimos y nos metemos como si en eso se nos fuera la vida entera. No, me hace una tranquilidad yo creo que a todos, ¿no? Y te lo agradezco mucho. Con mucho gusto. Gracias, Gregor Santoro. Qué alegría verte otra vez aquí. Para mí. Para mí. A distancia, sí. Muchas gracias. Transmites una paz. Sí. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Gregor Santoro. Y gracias por permitirme estar aquí contigo. Gracias a ti. El otro día puedo descontar una intimidad. Por favor. El otro día comimos en un restaurante y llegó un señor y dijo Doctor Lozano gracias por haberle salvado la vida a mi hijo. Sí. Bueno, eso es en este programa y tú eres parte muy importante de que podamos llegar a más gente. Eres tú. A más gente. Eres tú. Y yo, pues pensé me he callado y me hice a un lado. Sí. Me dije, pues ya valió la pena todo. No más con un solo caso. Sí. Yo conozco otros. Qué bueno. Gracias, querido José Antonio. Gracias, Joaquín. Muchas gracias, doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. El próximo martes, como todos los martes. Y ahora voy a unos anuncios después de los anuncios. Gracias.